Aquí estamos compartiendo ya nuestro segundo bloque. Estuvimos con el señor Sergio Castro, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, dialogando de distintos temas inherentes a la marcha de la entidad sindical. La verdad es que estamos preocupados como organización sindical, como así también el resto de las otras organizaciones sindicales, tratando de ver esta situación que complica fundamentalmente en relación a este esquema que se ha dado y que ha fijado a nivel nacional una política totalmente diferente y que además de eso, por supuesto, que afecta en forma directa hacia el bolsillo del compañero trabajador. Con un criterio de que se sigue sosteniendo desde bastante tiempo, cuando estaba ya en la época de la SOTA, que era gobernador, veníamos planteando este tema de la coparticipación federal y un verdadero federalismo que hoy día no existe. Seguimos con la misma situación, con el tema del transporte, con el tema de los aumentos que se implementan en el desarrollo en cada una de las provincias y no tienen el mismo criterio que se tiene en el nivel nacional. A nosotros nos parece que tarde o temprano la política del gobierno de la provincia de Córdoba y además de los reclamos que nosotros lo han ido haciendo como organizaciones sindicales, hay que tratar de revertir esta situación específicamente con que el boleto cada vez está más caro, con que hay gente que vive y tiene dormitorios fuera de la capital de Córdoba y que realmente se le está haciendo cada vez más complicado, más allá de la predisposición que tuvo el gobernador en su momento, de los reclamos que hicieron todos los gremios con el tema de los boletos obreros sociales, pero que se fijó en un tope de 470.000 pesos. Nadie está en condiciones de poder sacar ese boleto obrero social porque ya a lo margen de las pautas salariales van subiendo, hemos planteado la necesidad de sentarnos nuevamente, fijar otro criterio, por lo menos fijar en un promedio de los 700.000, 800.000 pesos, para que de esa manera los compañeros puedan sacar el boleto obrero, nosotros no decimos que el boleto obrero tiene que ser gratis, al contrario, están predispuestos los compañeros a pagar un porcentaje, pero no de esta manera, en forma directa, porque realmente los sueldos no alcanzan, el boleto cada vez sube más, no solamente el interurbano, sino también el urbano, que complica directamente hacia el bolsillo del compañero trabajador a su poder adquisitivo, y no hablemos, por supuesto, con el tema de las mercaderías que aumentan permanentemente, con un hecho mentiroso. Mentiroso porque este sistema de inflación que dice que baja, es cierto que va dando una baja en relación al momento de lo que estábamos en el periodo de enero, febrero y marzo, pero en realidad el esquema se va dando de que los precios siguen subiendo y realmente no le alcanza al trabajador, ni hablemos al compañero que es jubilado, que los medicamentos suben permanentemente. No hay un parate sobre el tema del medicamento, lleva casi un promedio, más allá de los 400% de aumento, donde en el medicamento que estaba en 20.000, hay algunos que están en 70.000 y ahora está así hasta 80.000 pesos, jubilados por supuesto, los cuales realmente nos preocupa muchísimo porque son los que más medicamentos compran, el gremio hace todas las posibilidades de darle y otorgarle el mecanismo del medicamento, de contarlo por planilla, pero la verdad es que se complica y realmente afecta en forma directa. No solamente eso, sino también a través de la obra social, que en este caso es el APRO, que complica permanentemente el esquema hacia los jubilados porque le va achicando su sueldo, que ha aumentado nuevamente por fuera de la pauta salarial que nosotros habíamos acordado y por supuesto ha vuelto a implementar para los adherentes y para los que están como voluntarios un monto que realmente preocupa muchísimo, hablamos de un promedio de 114.000 pesos por cada uno. Aquella persona jubilada que tiene un sueldo de 500.000 pesos y tiene su hija o sus nietos porque no tienen la obra social, estamos hablando casi de unos 300.000 pesos, o sea que cobraría de bolsillo 200.000 pesos, 250.000 pesos y no tiene posibilidad de poder subsistir de esa manera. Sergio, ¿cómo se trabaja desde las entidades sindicales para revertir esta situación social que estamos viviendo? Y cada vez más complicada porque el crecimiento es mucho más grande y el gremio trata de darle todas las manos y posibilidades que se le puede dar tanto al afiliado directo nuestro y a nuestro jubilado en especial para que tengan todas las coberturas. Este gremio está tratando de trabajar intensamente en el interior de la provincia fundamentalmente porque las coberturas no es la misma que pueden llegar a tener en Capital y de esa manera con una problemática que se estaba generando a través de lo que es el APROS, pero con la intencionalidad de hacer convenios en cada una de las delegaciones del interior de la provincia, específicamente en los departamentos como Río Cuarto, Villa María, Río Tercero, Altagracia y también en Corudeleje y dentro de poco vamos a estar en San Francisco, para que el compañero que ha afiliado a la organización sindical no pague absolutamente nada y de esa manera por supuesto reverde esta situación preocupante para que su poder adquisitivo le alcance porque el tema del copago, el tema de los aranceles que se cobran en el interior de la provincia no son los mismos que acá en Córdoba, Capital y por supuesto que preocupa muchísimo porque realmente no le alcanza. El contenido de esos convenios es de que el afiliado con un voucher que va desde la delegación nuestra, por ejemplo en Río Cuarto, directamente a la clínica donde ha hecho convenio no paga absolutamente nada, ni su internación, ni con el laboratorio, ni los estudios bioimágenes y por supuesto todo lo que esté relacionado con la atención primaria y directa que el afiliado va a buscar a la clínica. ¿Esta implementación sin lugar a dudas sufre las consecuencias económicas de la institución sindical? Por supuesto que sí, nosotros hacemos una cobertura y tratamos de hacer todo lo posible, más el convenio que puede tener la clínica con el APRO, nosotros también hacemos un convenio diferente con la misma clínica, la diferencia es que es un pago que realiza la organización sindical, como así también tratar de dar todas las aperturas relacionadas con el tema de los pañales, con el tema de la leche, con el tema de los ajuares que se les entregan a las compañeras cuando tienen familia y además de eso, y tratando de ir cubrir todas las necesidades que nosotros podemos tener como gremio para que el afiliado realmente tenga todas las coberturas y todas las necesidades de servicio que puede tener. La única forma de lograrlo es trabajar en forma conjunta para lograr el objetivo que realmente queremos, por eso es que hace muy poquito, el día de ayer, hicimos un curso de capacitación en el PISURNO para que todos los compañeros del Capital Interior estén realmente preparados, además eso enriquece mucho más, le da un prestigio mucho más amplio a la organización sindical y de esa manera los compañeros van entendiendo todas las necesidades en las cuales ellos se tienen que mover y aprender los temas que están relacionados al derecho del trabajador y las obligaciones correspondientes. Seguimos avanzando con los cursos de capacitación, lo vamos a seguir haciendo, el mes de julio vamos a hacer un curso grande de capacitación que sí o sí vamos a tratar de que todo el mundo participe, vamos a seguir extendiendo todo lo que sea necesario en beneficio a nuestros compañeros delegados para que tomen participación directa, que entiendan todo lo que esté relacionado en beneficio a nuestros compañeros y en especial para los que son afiliados al Sindicato de Empleo Público. Por eso siempre le decimos, todo compañero trabajador tiene que tener un instrumento, ese instrumento se llama gremio, por lo tanto le decimos que el compañero se afilie porque es importante y es el resguardo y la protección que ellos tienen como trabajadores. Un abrazo fraternal para todos los compañeros, tanto de Capital como de Interior, seguiremos trabajando intensamente, seguimos con el compromiso de poder revertir la situación salarial, que es un compromiso que el cual hemos asumido y por supuesto que lo más importante de todo eso es que en ese momento, cuando el gremio lo necesita, tenemos que estar todos. Final de nuestro segundo bloque, una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Vida Sindical. ¡Gracias!